¿Cuáles fueron los motivos que hicieron que esta ciudad se convirtiera en una anomalía geopolítica? ¿Por qué se convirtió en el escenario y en la inspiración de múltiples películas y videojuegos? ¿Por qué también es considerado como uno de los quizás lugares más horribles del mundo, pero a la vez también representa la evocación de una anarquía urbana, de la resiliencia cultural, de la autoorganización social y de cómo también un lugar geográfico extinto puede tener una segunda vida a través de los videojuegos como un mecanismo que convocan y congregan la nostalgia y que también reflejan los deseos de quizás volver a organizaciones sociales del pasado. Bienvenido a otro video de Bioliteraturas. Hoy veremos la ciudad amurallada Kao Long. Ciencia, historia y videojuegos. No solo las personas tenemos una segunda vida cuando nos adentramos en la contemplación de los mundos virtuales dentro de los videojuegos. Este es el caso de la ciudad amurallada, que probablemente, sin saberlo, conocías desde antes. Aunque fue demolida en 1993, la huella afectiva de la ciudad se ha abierto un camino firmemente en la imaginación popular a través de libros de fotografías, películas, documentales, ciencia ficción, manga, anime y videojuegos. Uyuyuy, cuanta información. En el proceso, la ciudad amurallada ha adquirido varias segundas vidas que sacan a la superficie algunas de las peculiaridades del nexo entre crimen, medios virtuales y cultura en los contextos asiáticos. En particular, aquí se evocan temas de memoria digital, flujo cultural híbrido y transgresión mercantilizada. Lo que quiero decir con esto es que los videojuegos, el hecho de que se diseñen o el hecho de que desde el público surja un interés por ver reflejados en la pantalla antiguas huellas del pasado arquitectónico moderno, nos indica que en el fondo deseamos estar o haber conocido ese lugar anárquico, la ciudad amurallada. Existe una marcada diferencia entre las representaciones cinematográficas de Caolón del periodo anterior a la demolición y a las del periodo posterior, donde las primeras películas como Hermanos de la ciudad amurallada, El largo brazo de la ley, Crane History, utilizan la ciudad amurallada como telón de fondo para el crimen y la anarquía. Tierra de nadie de crimen y de oscuridad. Sin embargo, se preocupan de mostrar una versión de la experiencia vivida en la ciudad amurallada. En la era postcolonial, sin embargo, la ciudad amurallada ha sido representada cada vez más como un símbolo de comunalidad y comunidad nostálgica. Por ejemplo, tenemos Kung Fu Hostel, A Fist Wearing Four Walls, de estética emocionante o de urbanismo anárquico. También está la pelea final. Más allá de Hong Kong, la ciudad amurallada también ha llegado a Hollywood, sobre todo en Blade Runner, Blood Sport y Batman Begins, todas las cuales involucran escenas o escenarios basados explícitamente en la ciudad amurallada. La ciudad amurallada también ha influido profundamente en el subgénero de ciencia ficción cyberpunk. Por ejemplo, la obra de Wilson Gibson, uno de los exponentes de ciencia ficción, que se centra en el lado oscuro del futuro y expresa la ansiedad del postmodernismo y el capitalismo tardío. Así como una gama de videojuegos como Call of Beauty, Duke's X Human Revolution, Jet Set Radio Future y Guild Wars Faction. En las películas de Hollywood, así como en la ficción y los videojuegos, la ciudad amurallada se presenta una vez más como un espacio de cultura improvisada. La historia de la ciudad amurallada. Para que tendamos un poco más las implicaciones de esta anarquía colménica de concreto, vamos a contar un poco de su historia. Esta quedó fuera del tratado original entre Gran Bretaña y China. Es por eso que en la introducción te hablé de este lugar como una anomalía geopolítica y que estaba en disputa por dos países. Cuando quedó fuera del tratado original, persistió una incertidumbre continua en cuanto a su jurisdicción. Como resultado, esta pequeña e improbable porción de tierra surgió como territorio en disputa y como un impase diplomático. En varios puntos, la administración colonial británica intentó despejar la ciudad amurallada. En 1993, 1948 y 1963 se trazaron planes para evacuar y damuler los edificios improvisados que se habían construido. Sin embargo, en cada paso, la resistencia de los residentes locales, respaldados por el gobierno chino, se impidió que los planes continuaran. Como resultado de esta disputa, la población de la ciudad amurallada quedó en gran medida abandonada a su suerte. La zona no contaba con suministros de agua ni red eléctrica. Los servicios públicos eran mínimos y la vigilancia policial se limitaba a patrullas diarias. A raíz de la revolución cultural, decenas de miles de refugiados chinos llegaron a Hong Kong. Esta afluencia de nuevos residentes hizo que la población aumentara, escucha bien. De 10.000 a principios de los años de 1960 a 20.000, 30.000 en los años de 1970. Se triplicó en tan solo 10 años. Algunas estimaciones sitúan la población en cerca de 60.000 habitantes, ya que existían dificultades inherentes para hacer tales estimaciones y estadísticas. Estas son incompletas, pero algunos estiman que el 60% de la población tenía menos de 16 años, con una densidad poblacional, escucha bien, de 1.255 personas por kilómetro cuadrado. Aquí te dejo algunas imágenes. La emergencia de una cultura propia. Kaulong es un ejemplo urbanismo anárquico. También era conocida como Muwongong, que se traduce como fuera del control del rey. Una ciudad improvisada desde las necesidades de sus habitantes, quienes no solo vivían ahí, sino que establecieron negocios de venta de alimentos, manufacturación de telas, preparación de fideos y una gran cantidad de consultorios médicos fuera de las regulaciones del gobierno. Abundaban en gran cantidad aquellos dedicados a dentistas. También se dice que gran parte de los fideos utilizados en el ramen de grandes restaurantes alrededor de Hong Kong precisamente provenían de la ciudad amurallada. Es decir, aunque era criticada y visualizada como un sitio de marginación y pobreza, gran parte de la comunidad posicionada en situaciones de clase media social alta comían comida proveniente de ahí. Como dije anteriormente, la ciudad era una colmena de concreto. Contaba con túneles, escaleras y pasadizos que hacían posible que uno pudiera llegar a cualquier parte de la ciudad amurallada a base de escaleras sin necesidad de tocar el piso. Como tal, resultó un espacio idóneo para que grupos criminales establecieran centros de operación para sustancias ilícitas y juegos de apuestas. La densidad de edificios permitía un refugio para delincuentes que escapaban de la policía, quienes tenían control cero dentro de la zona, pues era sencillo perderse en el entramado y estar expuestos a quienes quisieran atacarlos. Sin embargo, la mala fama del lugar no tenía mucho que ver con los hábitos de sus ciudadanos. Muchos de clase trabajadora, inmigrantes, provenientes de otras partes de Asia, eran personas que estaban ocupadas y preocupadas por mantener un estilo de vida digno a base del trabajo honrado. En 1993, después de casi una década de negociaciones, la ciudad amurallada fue finalmente demolida. El departamento de vivienda había llevado a cabo previamente una encuesta de autorización previa, entre comillas, registrando a todos los residentes con el fin de calcular la compensación económica que se les daría por el desalojo. Después del censo, se hicieron reubicaciones públicas por toda la ciudad. Al final, la demolición se convirtió en un evento mediático y se integraron camisetas con la leyenda, estuve allí en la demolición de la ciudad amurallada de Caulón. Sin embargo, desde su demolición, esta ciudad se ha embarcado en una segunda vida en una variedad de contextos físicos y virtuales, desde las películas de Hollywood hasta juegos en línea, cómics, manga y reconstrucciones arquitectónicas en los que el espacio real de la ciudad amurallada se reformula como un espacio hipermediado en el que se proyecta una variedad de narrativas e incompetencia. Estas reconstrucciones tienen menos que ver con el espacio real de la ciudad amurallada y en sí más con la idea que representa una ecología social autosostenida que surgió en las grietas entre las fuerzas del colonialismo colaborativo. Ah, no sabía que eras poeta, pues yo tampoco, la frase no es mía y es del lado 2009. Pero vamos a profundizar antes de irnos un poco más en la transformación de la ciudad amurallada. Según las entrevistas con agentes de policía durante el periodo previo a la demolición, el sitio físico de la ciudad amurallada se convirtió en una atracción turística. Un oficial describió como el desarrollo de una especie de ruta turística para aquellos que querían visitar el lugar antes de su desaparición. Este proceso marcó un cambio en la percepción de la ciudad amurallada pasando de un lugar habitado a un sitio de memoria cultural. Desde su emolición, la experiencia vivida en el lugar ha retrocedido en la memoria física y se ha reformulado en la esfera de algo que se le puede llamar nostalgia desarraigada. Pues tenemos nostalgia y melancolía por un lugar que ya no existe y que no podemos visitar más que de manera artificial en la reconstrucción que nos ofrecen los medios digitales. Notablemente, las representaciones cinematográficas de la ciudad amurallada han cambiado con el tiempo. Las primeras películas las retrataban como un lugar de crimen y anarquía y después se reflejaron como un símbolo de nostalgia y comunidad. En variedad de medios culturales, la ciudad amurallada pasó de representaciones reales a y reales. Este espacio imaginado se ha convertido en una utopía moderna desvinculada de la experiencia real del lugar. En la cultura popular japonesa, por ejemplo, la ciudad amurallada ha inspirado una serie de películas de anime y videojuegos manifestando una fantasía orientalista y un anhelo nostálgico por el pasado de jóvenes que no alcanzaron a vivir ese escenario cultural que quizá promete un oasis para la realidad que actualmente viven. Te propongo que veas los juegos, los videojuegos, las películas como escenarios donde se evocan realidades nostálgicas, como lugares donde se reconstruye y se reinterpreta pasados históricos. Hay ejemplos muy interesantes como Age of Empire, videojuego que probablemente ha enseñado más historia que muchas escuelas o que probablemente ha implantado la curiosidad por la cultura antigua en más personas que cualquier plan estudiantil. Y bueno, ¿qué tal gente? Muy bien, hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, por favor te pido que actives la campana, que le des un like o que pongas algún comentario sobre si te gustó o no este video. También acepto tus recomendaciones. Reviente el botón de like y si llegamos a 100 likes, te prometo hacer otro video de ciencia, historia y videojuegos. Nos vemos muy pronto en otro video de Bion Literaturas. Chao.